La noticia del día te trae el acontecer de la Católica del Norte. Marjorie, ya estás jugando el amigo secreto virtual. Miguel, amigo secreto virtual, ¿y de qué se trata? Pues más te vale que sea una broma. El día de ayer, después de la oración institucional, los compañeros de Pastoral y Bienestar, nos enviaron a todos un correo electrónico en el cual están dando las bases, las indicaciones para jugar nuestro amigo secreto virtual. Recordando que estamos en el mes del amor y la amistad. Participar en el amigo secreto virtual es muy fácil. Allí están todas las indicaciones. Ingresamos al enlace, le damos clic. Después de darle clic, seleccionamos el nombre de cada uno y posteriormente el sistema automáticamente nos asigna el amigo secreto virtual. Cuando tengamos el nombre de esa personita, a través de Teams le vamos a escribir un mensaje motivacional, nos vamos a presentar, vamos a compartir alguna clase de mensaje sin desconocer que si la persona está cerca de nosotros le podemos también compartir una chocolatina, un dulcecito y recordarle lo importante que es para cada uno. Amigo secreto virtual de la Universidad Católica del Norte, muy sencillo, los invitamos a todos a participar. ¡Ay, Migue, qué chévere! Lo voy a realizar para ver qué amigo secreto me corresponde. Y le escribiré a mi amigo secreto y los invito a que ustedes lo hagan. Católica del Norte, una organización inteligente.